¡Vamos! 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 Independiente que me haya abrazado, le pido excusa. Pero yo cuando llegue ese pase, ese pase para mí tiene mucho respeto porque es el pase de la alabanza. El pase de la comunicación de Dios en estos momentos, esta noche y con nosotros. Me disculpa la que me abrazó, le mando un besito y un abrazo. Pero es que con Dios no hay nada que hacer, es lo más grande del mundo. ¡Vamos! 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 Y ahora que soy venezolano, macho todavía. Si quiere verifique, 22.193.609. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá!